Salud responde. El servicio de atención telefónica al ciudadano de la Junta de Andalucía cambia de número y será completamente gratuito a partir del jueves. El 902 de tarificación especial desaparece y el servicio se presta ahora con esta línea sin coste para los usuarios que tienen tarifa plana. Apunten, el número es el 955 54 50 60. En este número podremos concertar cita con el médico entre otros servicios. Nos lo cuenta Beatriz Mateas. En los últimos meses han convivido los dos números de teléfono pero a partir del jueves solo se podrá llamar a Salud Responde con la nueva línea. En cualquier caso no se preocupe si usted llama al número antiguo porque una locución grabada le repetirá hasta en dos ocasiones el número nuevo. Una reivindicación ciudadana que por fin se ha hecho realidad y que ya utiliza más del 70% de los usuarios de este servicio. Desde principios de año se ha difundido el nuevo número que sustituye a ese 902 que conllevaba un sobrecoste para el ciudadano. Ahora la campaña informativa continúa y la atención está garantizada. La gente va a poder no utilizar un 902, no le va a costar los centimos que le costara y la gente utilizará el servicio de la misma manera que lo estaba utilizando previamente. Para los que marquen el número antiguo, la locución grabada que nos recuerda el número nuevo también nos recomendará que nos descarguemos la aplicación gratuita Salud Responde, válida para cualquier dispositivo y que ya utilizan 1.700.000 andaluces. Es muy fácil utilizarlo porque además puedes pedir una cita, puedes modificarla y se puede incluir en el calendario que tengas en el teléfono o en tu dispositivo. Con este cambio la Consejería de Salud culmina el proceso para suprimir las líneas 902, cumpliendo la proposición no de ley aprobada para eliminar estos números.